Gracias Juan José. La Dirección de Reglamentos hace una revisión a las casetas telefónicas que se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad. Esto para determinar si solicita su reubicación o su remoción. La Dirección de Reglamentos en coordinación con Teléfonos de México lleva a cabo el proceso de revisión, remoción o reubicación de las casetas que se ubican en el Centro Histórico de la Piedad. Lo anterior debido a que en su mayoría se encuentran en desuso y contrario al fin para lo que fueron colocadas, muchas de ellas son utilizadas para fijar publicidad o dejar basura. Al respecto, el Director de Reglamentos, José Luis Ortiz Coronado, informó que en una primera parte se realiza la revisión del estado que guarda cada dispositivo para determinar si se retira o se solicita a la empresa su reubicación. En lo que respecta al primer cuadro de la ciudad, Ortiz Coronado informó que se localizaron 11 casetas dobles y 12 sencillas, de las cuales se revisa y se determina su situación en cada una de ellas para ver la posible solución. Muchas de ellas serán retiradas o reubicadas por parte de la empresa telefónica.